Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras dedicado a temas económicos. Vamos a hablar sobre las proyecciones de las exportaciones este año y nos acompaña el economista Mario Arana, director ejecutivo de APEN. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Vamos a hablar de las exportaciones este año en comparación con el año pasado, pero siendo hoy el Día Nacional del Periodista, se impone la pregunta ¿qué visión tiene el sector privado sobre lo que está ocurriendo? Las dificultades, o mejor dicho, el bloqueo que tiene la prensa nacional para poder acceder a información pública básica, lo que ocurre en una conferencia de prensa. Carlos Fernando, los mercados funcionan cuando hay información. La información es fundamental, ¿verdad? Y somos una economía de mercado. Entonces yo creo que es algo que tenemos que ver desde esa perspectiva. Pues verdad, o sea, es un país que necesita mucho más competencia que la que tenemos. Necesita mucho más información para que la gente tome decisiones informadas sobre dónde consumir, cómo, etc. Y eso es lo que diría, o sea, el acceso a información es clave. A propósito de eso, vos fuiste ministro en algún momento del MIFIC. En el MIFIC hay una dirección que atiende los derechos de los consumidores. Nosotros estamos preparando un reportaje que vamos a presentar este domingo sobre qué tipo de reclamos se presentan, cómo falla ese instituto, a favor, en contra. No hay información. Está cerrada la ventanilla de acceso a la información pública. Y hay una ley que es la ley de acceso a la información que fue pasada durante la administración del presidente Bolaño precisamente para eso, ¿verdad? Porque realmente hay que rendir cuenta. Y parte de rendir cuenta es lo que hace a un país evolucionar, madurar, crecer. Si no, o sea, tenemos problemas de realmente conocer qué es lo que verdaderamente está ocurriendo. Ahora, está esto en la agenda del sector privado. Estamos hablando de este tema porque nosotros lo estamos poniendo sobre la mesa. Pero a mí me da la impresión que hay otras prioridades parecidas en la agenda del sector privado y no esta. Bueno, mira, lo que el sector privado hace es que trata de dar información, la que ellos conocen, y ser lo más transparente y tener un acceso que sea amplio para los medios. Pero efectivamente es un tema que a lo mejor hay que tomar, hay que retomar para discutirlo y presentarlo como una demanda que es razonable en una economía de mercado, pues cumplir con este tipo de procesos. Vamos a las exportaciones. Este año en comparación con el año pasado hubo una caída casi del 7%, unos 170 millones en los principales productos primarios, azúcar, leche, aceites, carne, maní. ¿Fue un problema de precio o de volumen? La verdad es que fue un problema de ambos, o sea, casi la mitad, mitad y mitad. Mitad precio, mitad volumen. Lo que sí está ocurriendo es que hacia el final del año, en general, pues ya no estamos viendo la desaceleración que veíamos al principio del año. Es decir, poco a poco vamos saliendo de esta racha de precios malos. Es decir, que realmente fueron los que comenzaron a afectar las exportaciones. Después cada sector ha visto circunstancias de clima o realmente decisiones de que los precios no son lo suficiente y se retiraron tal vez de sembrar ese año y ya se han mezclado más ambas cosas. Pero el problema de la exportación ha sido un problema de precios para los commodities, ¿verdad? Un problema de clima que afectó, ha incidido. Es decir, pero eso se espera que este año, el 2017, ya sea superado. ¿Cuánto pesó el factor Venezuela el año pasado y qué expectativas existen este año? ¿El mercado venezolano? Bueno, mira, el mercado venezolano ha venido descendiendo básicamente arriba de 400 millones de dólares, ahora arriba de un poco de 100 millones. Todavía es nuestro cuarto mercado si lo vemos país a país. Si lo vemos por regiones, la verdad es que Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Pero si lo vemos de país a país, verdaderamente está todavía en cuarto lugar. Por tanto, es importante. Pero las perspectivas no son necesariamente muy alentadoras. Yo creo que los actores, los sectores están buscando cómo diversificarse a otros mercados para precisamente anticiparse a esto que hemos venido viendo todos estos años, que es una desaceleración de las compras. ¿Y las proyecciones de este año apuntan a recuperar esa caída que hubo el año pasado? ¿Cuáles son, digamos, los productos que liderarán las exportaciones en 2017? Sí. Bueno, efectivamente se espera que este año hay proyecciones positivas. Comenzó muy bien el año, francamente, el CETREC está reportando un salto de 18% en enero de este año con respecto al anterior, pero la proyección para el año es, varía, o sea, Funides tiene como 4,5% de crecimiento positivo, Hacienda tiene como cerca de 7%, ¿verdad? Un poco mejor. Aquí lo importante de anotar, Carlos Fernando, es de que no estamos teniendo el mismo dinamismo que tuvimos, es decir, antes de esta desaceleración, digamos, ¿verdad?, que tuvimos crecimiento de doble dígito. Entonces, puede ser que el factor exportaciones no va a ser el motor de crecimiento, por lo menos por un rato que estaba haciendo, lo cual llama la atención a la necesidad e importancia de enfatizar la inversión y ojalá inversión transformadora para generar exportaciones. Ahora, creo que dentro de unos tres años vamos a comenzar a ver cambios, vamos a ver resultados de siembra de palma africana, vamos a ver resultados de siembra de cacao importante y posiblemente café robusta le seguiría. Entonces, va a haber un nuevo repunte desde el punto de vista de las exportaciones tradicionales, agropecuarias, digamos, agrícolas, con no tradicionales ahora. Ahora, en términos de los rubros que, digamos, este año y el que sigue van a ser importantes, tal vez el más significativo está resultando ser el oro, ¿verdad? El oro es el que está saliendo bastante mejor, le sigue café, ¿verdad? Y luego tenemos carne, ¿verdad?, carne se está recuperando y esos van a ser un poco los que van a estar empujando el crecimiento este año, ¿verdad? En general estamos viendo mitad de los rubros, de los 100 rubros, mejorando precios, mitad todavía con precios no tan buenos, ¿verdad? Pero con algún esfuerzo por el lado del volumen creo que este año va a ser positivo. El mercado norteamericano ha estado bajo la lupa, precisamente por la política del presidente Trump de confrontarse con los tratados de libre comercio que su gobierno ha establecido con México y Canadá, con otros países. Entonces, se sostiene que, se afirma de que el CAFTA no está en la mira del presidente Trump. ¿Existen elementos, vamos a ver, conclusivos para que Nicaragua no tenga que preocuparse por eso? Bueno, mira, hay un sentimiento en la región centroamericana de que no estamos en el radar y hay optimismo, ¿verdad? Es decir, que no vamos a ser afectados por estas negociaciones. Y verdaderamente, para que tengas en consideración lo siguiente, o sea, Centroamérica es superavitaria con Estados Unidos, o sea, es decir, nosotros le vendemos menos que lo que los Estados Unidos nos venden a nosotros. En cambio, el déficit de Estados Unidos con México es 60 mil millones, con China es 300 y pico mil millones, es decir, y con Unión Europea es 140 mil millones, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos el problema. Nicaragua es el único país con el que Estados Unidos tiene déficit, como de 1.700 millones en el 2016. Pero no sentimos que realmente hay interés en Centroamérica, hay más bien, hay algunos que han hecho comentarios positivos y gente que conoce la región, es decir, entonces por el momento hay optimismo de que no vamos a ver complicaciones. Sin embargo, va a haber renegociación con México, bien probable, y posiblemente el sector automóviles sea un sector que va a estar en la mesa de negociación. Y ahí, pues, el tema de nuestra relación con México y la exportación de arnese pudiese verse afectada. Estamos hablando del caso de la empresa Arnecon, Arnecon, que está establecida en León, es un principal empleador de Occidente, ¿podría ser afectada a Arnecon de alguna manera? Podría, podría haber una posibilidad, sí, porque en realidad, es decir, pareciera ser que se va de alguna manera a negociar alrededor del sector de automóviles. Ese es el sector que le preocupa fuertemente a Estados Unidos con respecto a México. Con respecto a China es más el acero, el aluminio, lo que hemos oído hasta el momento, ¿verdad? La Unión Europea, que suscribió con Centroamérica un acuerdo de asociación, que va más allá incluso de los temas de comercio, pero el comercio es importante, las exportaciones de Nicaragua a la Unión Europea se redujeron el año pasado. ¿Por qué? Una combinación de factores. En realidad, no nos está ayudando para nada el hecho de que el dólar está más fuerte y que los europeos han perdido valor en su moneda, porque hace más caro nuestros productos. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que buscar verdaderamente cómo ser más competitivos y estar conscientes de que nuestra moneda es el dólar, pero que el dólar, es decir, no está siendo la mejor moneda para transar desde el punto de vista de que nos está quitando competitividad, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el elemento probablemente sobresaliente, porque a Europa lo que exportamos son fundamentalmente alimentos, caña de azúcar, por ejemplo, carne, por supuesto. Entonces, yo diría que ese elemento hay que tomarlo en consideración. Ahora, nosotros hemos tenido problemas de volumen en azúcar, claramente, por temas climáticos. Entonces, eso ha afectado y ha incidido. Entonces, al final es una combinación de factores. Precio, que ha afectado todos los casos, ¿verdad? Es decir, el caso del azúcar, que estuvo más incidiendo el tema climático, pero también el factor moneda. El factor moneda es algo que aquí no lo discutimos mucho, pero sí tiene implicaciones y es bueno ponerle cuidado. Eso implica que es más que necesario que nunca apuntar a la competitividad, apuntar a la competitividad que podamos ganar por otras vías, por ejemplo, bajando el costo de la energía, que hemos hablado mucho de eso, bajando los costos del transporte y de logística, y ese tipo de medidas que mejoran la competitividad. ¿Hay algún programa o alguna estrategia nacional, ya sea promovida desde el gobierno o desde el sector privado, para darle mayor valor agregado a nuestras exportaciones? Porque, bueno, seguimos teniendo una matriz similar a la que teníamos hace 100 años. Yo creo que ese es un gran tema, ¿verdad? Y la verdad es que el año pasado APEN lo lanzó en el premio al exportador como el gran nuevo tema que le íbamos a estar poniendo atención. En la misma frecuencia anda Upanik, y el gobierno ha sido receptivo a esto. Entonces, creo que estamos convergiendo todos en iniciar una conversación y realmente tratar de impulsar iniciativas donde comenzamos a hacer eso de la transformación de los productos. Entonces, con Upanik estamos viendo la posibilidad de hacer algo con Musasia, con plátano, por ejemplo. Es decir, aparentemente hay mercado en el Caribe, hay mercado en Europa, hay la posibilidad y el interés de varios inversionistas de meter recursos para procesar el plátano acá, y ese es el tipo de medidas que hay que comenzar a hacer, ¿verdad? Este martes hubo un foro enfocado en Asia, en los mercados de Corea del Sur, con lo cual Centroamérica está a punto de firmar un tratado de libre comercio. Taiwán, Japón, ¿qué potencial tienen esos mercados en particular? Bueno, lo hemos visto en el caso de Taiwán. Taiwán ha tenido un crecimiento espectacular, ¿verdad? Es decir, prácticamente no tenía mucho comercio, andamos más arriba de los 100 millones de dólares. Entonces, son mercados que pueden crecer. Japón tal vez es menos dinámico y Corea, pues, es incipiente. Pero Asia son los mercados del futuro. O sea, son la zona del mundo donde va a haber crecimiento, donde va a haber mucha demanda para productos como los que nosotros pudiésemos colocar. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, sin duda. Y esto se trataba de poner atención. Ahí participamos nosotros como APEN en estos países, comenzar la discusión hacia lo interno. Y realmente las oportunidades están ahí. Es cada vez más fácil el acceso. Una última cosa. En un momento vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio a propósito del impacto que tendría la suspensión del impuesto a los productos colombianos desde la óptica de las importaciones, desde la visión del mercado de América del Sur. Se insiste mucho en que esto favorecerá las posibilidades de Nicaragua pase a ser miembro de ALADI, que pueda exportar sin mayores trabas a América del Sur. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, mira, a mí parece que es muy importante haberse quitado ese impuesto, ¿verdad? Que yo creo que ya su utilidad había pasado. Porque, por ejemplo, nosotros pudiésemos generar más barato energía poniéndolo ingenio a producir todo el año. Y si le adaptamos carbón, que lo venden en Colombia, por ejemplo, y no tenemos que pagar ese impuesto, obviamente podremos generar energía más barata en Nicaragua. Hay planes de hacer eso. Y yo creo que con la tecnología limpia que hoy existe se pueden minimizar los impactos y es algo que al país le conviene. Entonces, ese es un factor muy positivo. Creo que ahí está una gran ganancia potencial para Nicaragua traer carbón de Colombia, utilizarlo para mantener generación de energía de todo tiempo con los ingenios. Pero lo otro es que, bueno, se quiere y se tiene que pensar en otros mercados. ¿Por qué? Por lo que está pasando en el mundo, las volatilidades, la tendencia hacia el proteccionismo. Creo que es más vigente, pues, ¿verdad? Buscar cómo tener amplitud de mercado. Y Aladi lo que busca es el mercado común de América Latina. Pues, ¿verdad? Como nosotros tenemos el mercado común de Centroamérica, el mercado común de América Latina. ¿Ese mercado quién es? ¿Brasil? ¿Argentina? En realidad todos los miembros de Aladi, que son todos los países de América Latina, ¿verdad? Pero obviamente para nosotros posiblemente ciertos países tienen como más posibilidades que otros de ser mercados interesantes, pues, ¿verdad? Entonces, con Chile tenemos un acuerdo, pues, ya, ¿verdad? Pero no necesariamente con Brasil o con Perú o con Colombia. Es decir, entonces, hay oportunidades en el mercado ecuatoriano. Creo que hay oportunidades nuevas que se pueden aprovechar. Gracias, Mario. Vamos a una pausa y seguiremos hablando sobre este tema con el presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, Rosendo Mayorga. ¿Cuál sería el impacto para la economía nacional, para el comercio de la suspensión de este impuesto que se da como un hecho en las próximas semanas en la Asamblea Nacional?